Cierro, ya estamos contigo, ahora sí, te escuchamos, estás en Gabriel Mancera y Escocia, cuéntanos cómo van las cosas, adelante. Carmen, aquí en Escocia, número cuatro, esquila con Gabriel Mancera, pues se encuentra uno de los edificios que se desplomaron, eran aproximadamente 15 departamentos, hay gente en su interior, hay por lo menos, Carmen, nueve personas fallecidas que han sido rescatadas de entre los escombros, pero todavía faltan... personas, están buscando personas, entre ellas está la señora Cristina Juárez, quien busca a su hija que trabajaba en este lugar como entera doméstica, la marina se está haciendo cargo del lugar y no les permiten a los familiares pasar para ir a los puertos, lo están remitiendo directamente al servicio médico forente, hay aproximadamente un grupo de diez personas esperando aquí noticias de sus familiares, pero vamos a escuchar lo que nos contó la señora Cristina Juárez, acerca de su hija Anelya. 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 como de chiquititas pero no ninguna era hecha no me dice nada su hija está con su papá pero la papá estaba afuera ella estaba en el quinto piso cuando fue la última que lo hubo con ella no no nos sentimos hablados como a las 3 de la tarde no nos había hablado de ella pero no me saben yo que por ese día yo trabajo ahí pero me dicen que ya sacaron muchas personas pero no sé si es ella o no me dicen que es en los hospitales pero no sé ella pues ¿ya? Carmen en este momento que platicábamos con esta señora Cristina Juárez llegó una persona quien le agradeció a la señora Cristina el rato que estuvieron juntas y avisó que ella ya había encontrado a uno de sus familiares desgraciadamente se encuentra entre los fallecidos y bueno Carmen las labores de rescate en esta zona son intensas hay por lo menos tres edificios colapsados es este de Escocia 4 y hay otro de Escocia 11 hay mucha gente queriendo ayudar también hay un poco de caos en algún momento han solicitado ya los cuerpos de rescate de las autoridades las personas ayudan pero a sacar escombros porque finalmente los cuerpos de las autoridades ya están trabajando sobre las estructuras debajo de las estructuras ya hay perros de rescate hay también mucha solidaridad le están trayendo agua y comida a los rescatistas y bueno ya cayó la noche se han instalado pues algunas lámparas bueno no lámparas plantas de luz con lámparas iluminadoras para tratar de ayudar a la labor de rescate que estas no se interrumpan durante la noche hace unos momentos también vimos que aquí en un verificentro que se encuentra al lado de este edificio colapsado pasó una persona en un momento vamos a pensar que estaba viva pero nos aclararon las personas que están dando información a los familiares que en este que las personas que trasladan aquí a este verificentro para después enviarlas al CEMEFO pues son personas que han perdido la vida y bueno cada vez que una persona llega a este lugar pues se imaginarán la expectativa de los familiares que tratan pues de saber algo de sus familiares en estos edificios de Escocia aquí en la colonia del Valle están en este momento solicitando pues están solicitando en este momento pues que las personas que están ayudando se forman en una sola fila esto pues para poder trasladar con los escombros sacados del lugar de esa forma pues seguir con estas labores de rescate que son muy muy intensas y bueno pues también se percibe ese ambiente de duelo de tristeza de y a la vez de un poquito de esperanza de las personas que quieren saber de sus familiares y también de todas las personas que están ayudando Carmen pues parte de lo que estamos viviendo aquí en la colonia del Valle hubo un principio de lluvia pero al final pero al final al final no lloró solo fue una llovizma y bueno eso complicaría mucho más las labores de rescate entonces pues sería mejor que no llueva y aquí están también el ejército la marina la policía federal la cruz roja trabajadores de protección civil incluso vi bomberos de Ixtapaluca que de Ixtapaluca estado de México que llegaron a ayudar y los los vecinos que viven en la zona los que pueden están retirando desalojando digamos los edificios aledaños esto pues para que no entorpecer no estar en esta zona o ayudar con el rescate aunque sea pues retirándose porque hay personas de la tercera edad que están desalojando en este momento Carmen pues parte de lo que estamos viendo aquí en Escocia y Gabriel Mancera una de las zonas donde se registraron estos cuarenta y cuatro derrumbes que reportaban en la tarde por parte de las autoridades Carmen mi reporte el reporte de Juan Omar Fierro colega periodista ahí en la colonia de Valle Ciudad de México con estas afectaciones y esto que nos estás narrando gracias Juan Omar no nos despedimos seguimos en esta transmisión especial maratónica en una tarde noche como esta gracias Juan Omar estamos al habla gracias Juan Omar gracias Juan Omar gracias Juan Omar